Y precisamente a siete meses del 19 de septiembre, un grupo de jóvenes y artistas creó la iniciativa Va por la Roma, cuyo objetivo es reconstruir con muralismo y arte tradicional esta colonia de la Ciudad de México. Los muros dividen, separan, pero también pueden dar vida. Esta es la apuesta del colectivo Jóvenes Artesanos y el proyecto Va por la Roma, para reconstruir con arte esta colonia de la Ciudad de México. Va por la Roma es una iniciativa que surge después del terremoto del 19 de septiembre, como una propuesta para reactivar la economía, la seguridad y el movimiento de esta zona. Para ello, iniciaron la pinta de 68 murales en diferentes puntos de la colonia, 68 por ser el número de pueblos indígenas que existen en México y que son la temática de los murales. También se rinde tributo a las mujeres, ya que en el sismo murieron más mujeres que hombres. Zabed Monroy es una de las 10 artistas que hasta el momento han participado en la pinta. En su mural plasmó una curandera totonaca. Tomando en cuenta que la casa tenía daños estructurales, pues agarré a una mujer que sanara. Juntar a varios artistas o pintores, ilustradores en un solo lugar, convierte a los espacios como en un lugar mágico. Arte para sanar lo más importante, el tejido social. Por eso acompañan los murales con recorridos y actividades culturales como conciertos de música tradicional, para que las personas vuelvan a salir a las calles y convivan entre ellas. A través de esta comunicación, pues nos conozcamos los unos a los otros, nos ayudemos en el día a día, ¿no? Y no solo como lo que vivimos el 19 de septiembre, que fue un momento de desgracia, sino más bien que sea como promover el trabajo en equipo y el apoyo mutuo de manera constante. Los vecinos que más han arropado la iniciativa son quienes también vivieron el terremoto del 85, como don Jorge, testigo del paso de más de 74 años en la colonia. Lo de tener muros grafiteados, sucios, a tener una obra de arte, pues yo creo que es mejor así, ¿no? De traer música, los murales, no, no, muy bien, muy bonito, muy bonito. Y se ha levantado el ánimo de la gente. Con 17 murales pintados, va por la Roma, se ha sostenido de forma autogestiva. En su siguiente etapa buscan pintar murales altos, por lo que necesitan andamios y otros materiales. Que si gustan sumarse de alguna manera, donando pintura, siendo voluntarios, donando comida, siendo patrocinadores del proyecto, pues bienvenido. Esto, pues este 2018 va por la Roma. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.